José Refugio Amaro Luna Un ex presidente municipal de Yecapixtla, murió asesinado este jueves durante un ataque armado en donde además, resultaron heridas otras 10 personas. De acuerdo con información de medios locales, Amaro Luna falleció en el Hospital General de Cuautla, luego de ser trasladado desde el municipio de Yecapixtla tras la agresión. El ex presidente municipal se encontraba al interior de la cancha de fútbol de la colonia Aquiles Cerdán del municipio referido, cuando se generó el ataque a balazos que también dejó herido a un policía local. La Fiscalía del Estado de Morelos informó a través de un comunicado que se registró el deceso de cuatro personas y varias más lesionadas, cuando alrededor de las 21.15 horas varios sujetos armados a bordo de dos vehículos accionaron sus armas de fuego en contra de las personas reunidas en el lugar. José Refugio Amaro Luna fue presidente municipal de Yecapixtla de 2012 a 2015 por el Partido Verde Ecologista, así como candidato a diputado local y de nueva cuenta a presidente municipal pero por el Partido del Trabajo. El asesinato de Amaro Luna se presenta días después de la muerte del ex candidato a la alcaldía de Cuautla, Carlos Benítez, quien fue atacado cuando viajaba custodiado por tres policías y acompañado de su hija de 13 años de edad que resultó herida.